Hola a todos, ¿cómo están? Soy Dulce López y quiero que sepan que yo soy la cantante del tema de entrada número 3 de Cardcaptor Sakura. Estoy muy feliz de saludarlos desde la Ciudad de México. Hola amigos de Otaku Press, tenemos un nuevo video de Cardcaptor Sakura y esta vez les tengo otra sorpresa. Si ya escucharon el opening 3 de la serie clásica en español latino, seguro quieren conocer qué hermosa voz está detrás de esta canción. Así que déjenme presentárselas en este video. Pero antes recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. Ahora sí, la cantante oficial del opening 3 de Sakura en español latino es Dulce López. Una voz joven pero con mucha trayectoria artística y no es nada nueva en el mundo del anime. Ya la han escuchado antes con el tema de apertura de la serie Senseiya Omega. Si les gustaron estas canciones, entonces escuchen a continuación nuestra entrevista a la cantante y actriz mexicana Dulce López. De los openings y de las canciones que he grabado en doblaje, la verdad es que de mis favoritos es este, es el de Sakura Cardcaptor que se llama Sorprendente es... ¡Ah! ¡Ya les estoy dando la primicia! Y la verdad es que es uno de los temas más bonitos, de los que más me ha gustado. Que lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar, lo repito y lo repito y me encanta. Pero hay uno en especial también que es un temazo de la serie de Los Caballeros del Zodíaco, Senseiya Omega, que es el opening 4. Y la verdad es que pueden escucharlo, pueden ahí buscarlo en las redes, está ahí rondando porque vale la pena. Es igual, es un opening cortito, pero la verdad es que vale mucho la pena. Igual me piden la versión larga y es el tema de los temas más favoritos que tengo de todos los openings que he grabado antes de este, que es Sakura. Y me encanta poderlo compartir con ustedes, pues esta anécdota, porque ese es de mis favoritos. Por supuesto que sí, me siento muy emocionada porque fue un proceso, la verdad, un poquito largo, pero aparte de largo, fue muy emocionante, ya que pues pasamos por un proceso de casting de un mes aproximadamente y nos tenían así en asco. Entonces, imagínate, fue una sensación padrísima cuando me dieron la noticia que yo había sido elegida para grabar este tema. Y pues me encantó porque aparte ya cuando grabé la canción y la conocí y todo, dije, ¡ah! Está padrísimo, me encantó, me encantó la verdad. Me encanta formar parte de una serie así tan increíble para ahora, pues en estos tiempos. Y yo sé que les va a encantar, así que espero todos sus comentarios, por favor, abajito ahí de la canción. Y espero que la disfruten y que la compartan muchísimo si es que les gusta y que corran la voz de que Dulce López es la cantante del opening 3 de esta entrada de Sakura. Me encanta, está bien bonita, me encanta la historia, me encanta ella, que es muy soñadora y como que tiene miedo de arriesgarse. Tiene al principio miedo de arriesgarse, pero después sacó la casta y dijo, yo puedo, ¿no? Junto con Kero, que le está ayudando en todo y que es como su conciencia, es como su pepe grillo. Y la verdad es que me da muchísima emoción cada que veo los capítulos y cada que quiero, o sea, que sé que tengo un tiempito para poderla ver. Pues me encanta poderme adentrar en la historia y sentirme parte de Sakura. Me encanta que es, les voy a cantar un pedacito de la canción, dice así. Si creo en mí, lo puedo alcanzar y nada logrará vencerme al fin como las canciones, como los milagros. Ahí está un pedacitito para todos ustedes. Y me encanta porque efectivamente me identifico en el aspecto de soñadora, ¿no? Soy muy soñadora, al mismo tiempo me da miedo el arriesgarme, pero sigo teniendo ese espíritu de que digo, va, yo puedo, yo me arriesgo y me aviento a hacer lo que se me pone enfrente. Entonces, cualquier reto que me pongan, yo digo, va, no hay bronca, yo me lo aviento porque tengo la capacidad. Pues quiero decirles que la verdad es que estoy feliz de poderles presentar este tema y de poder ser yo la que interprete Sorprendente Es, así es el título de la canción. Y quiero presentárselas con muchísimo cariño, con mucho amor y disfrútenla. Lo que les puedo decir es que la disfruten y que la compartan con toda su gente, que la compartan a todo el mundo. Queremos que Capcaptor Sakura siga llegando a muchos más fanáticos de la serie y me siento muy emocionada y muy feliz de poder ser parte de este gran proyecto. Así que ayúdanos a compartir esta canción del tema de entrada número 3 y sé que les va a encantar, que la van a disfrutar. Y gracias por permitirme llegar a ustedes a través de este tema y poder ser yo también la que interprete y la que a través de mi voz llegue a cada uno de sus corazones. Yo sigo dedicándome a grabar canciones de doblaje, canciones y temas para proyectos como Sakura, temas realmente importantes no solo para series animadas, sino para películas como Trolls. Entonces ya viene Trolls 2, así que no se la pueden perder porque también ahí pueden escuchar mi voz dentro de los coros. Fui al segundo lugar de la tercera generación de la academia. Mira, me sigue el número 3, ya ves. Tema de entrada número 3 y ahorita fue al segundo lugar de la tercera generación de la academia aquí en México. Y nos quiere mucho la gente, somos muy queridos, muy amados y pues nos va increíble con el público. Entonces yo sigo haciendo contenido para mi canal de YouTube, que por cierto es Dulce López TV. Y pues sigo subiendo muchísimos videos, la gente le gusta mucho escucharme cantar. Canto de todo un poco, pero mi fuerte son las baladas. Las baladas así rompecorazones y las baladas intensas, ese es mi fuerte, digamos. Entonces estoy promocionando también a través de redes sociales. Recientemente mis dos últimos o mis más recientes sencillos que se llama Si aún te queda amor y Dos Minutos que los grabé en España. Tuve una gran fortuna, mira lo que hacen las redes sociales. Tuve esa gran fortuna y bendición de que me volteara a ver un productor y compositor español que se llama José Abram, que es quien le ha compuesto canciones, éxitos muy importantes para David Bisbal, Cristian Castro, Pastora Soler, Roberto Carlos, Carlos Rivera, mi hermano de generación. Entonces la verdad es que tuve esa gran fortuna de que llegó a sus oídos y a sus ojos un video. Entonces ese video casero llegó a sus oídos y a sus ojos y era un tema de Pastora Soler, una gran intérprete española. Y ella, bueno, más bien José Abram, compuso el tema de Pastora Soler, ese tema que yo interpreté en mi canal de YouTube. Dije, ¿lo voy a subir? Yo la verdad no tenía ni idea, yo no lo conocía a él. Y de repente me escribieron un día por Twitter y me dicen, te estamos buscando de la oficina de José Abram. José Abram es un compositor español que le ha compuesto temas y éxitos a tal, tal y tal. Y entonces yo dije, ah, ok. Y yo me quedé, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Y me dijeron, pues, lo que tiene que ver es que tú cantaste un tema en tus redes sociales y es un cover. Entonces ese cover o ese tema es de él. El compositor es él. Y yo, ah, ahí fue que me quedé helada. Y entonces dije, guau, qué maravilla. Entonces se hizo un concurso para, donde el premio era la producción de un tema, pues, escrito y compuesto por él y producido por él. Entonces yo gané el concurso y me fui a grabar en España. Entonces ahorita pueden escuchar en mis redes sociales y buscar los videos dos minutos y si aún te queda amor. Y pues feliz de formarte, digo, ahora parte de Sakura porque pues somos un equipo muy bonito. Somos un equipo de, entre cantantes y el director, bueno, los directores del proyecto, que son Cris y Beto Castillo, que los amamos, los queremos, porque pues son excelentes maestros y que se han dedicado años al doblaje. Entonces, independientemente de eso, pues también yo conocí a Beto ya desde hace años por la academia, porque ha sido él también maestro de la academia. Y entonces he hecho muchos proyectos con él y pues la verdad es que nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, lo admiro muchísimo. A los dos los admiro muchísimo. Y a todas también mis compañeras y amigas que estamos en esto y que formamos todas parte de este equipo, de este gran equipo que conforma Car Captor Sakura. Estoy muy, muy feliz porque es una gran voz para uno de los temas más queridos por los fans de Car Captor Sakura. Dejen por aquí abajito en los comentarios qué les pareció la canción y la entrevista y si desean más contenido exclusivo de Car Captor Sakura, recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita.